No, no, pero... Aquí una vez hicieron maicillera, pero se puso un huevo. Y allá todos caían maicillera. Yo me acuerdo que veníamos a esperar las azules, el grupo. Y a veces caían las pedralas aquí. Nosotros como que guerra, como de chiste lo agarraban. Y dar los hondazos. Una vez al carro de la PPD se le hicieron despozolado el vidrio. Lástima que no vinimos antes de que empezaran a limpiar, porque aquí quizá ni caminaste podían. No, el camino sí estaba. Sí, no, ajá, el camino. Pero si era... Mira todo lo que han quemado todo eso. Punto ahí, azules, efectivos, grises, todo eso. Pura espina, va. Vieron cómo era antes, aquí pura espina. Vos pasabas. Aquí sí conozco. Y no con Chilola veníamos. Ah, no, pero yo digo hace qué, dos meses, pues. Hace dos meses. Ah, si es cierto, ahí está el ejemplo, va. Sí, porque yo conozco aquí porque mi mamía andaba con Chilola. Aquí nos traían. Por eso, pero me recuerdo, vos pasabas. Ah, pues fuera aquí, no sé, la cuja también. Será que aquí naciste vos también. En este gordo, alcillo de ella, al finado Moncho. Este, cuando estaba Don Tono, pero Don Tono, el dueño. Mero, mero. Mero, mero. Dice que le pidió ese pedazo de gordo ahí, ve. Para Milpa. Dice que le dijo, mira Pinto, porque solo Pinto le decían porque si era el apellido. Dice que le dijo, mira Pinto, lo podías hacer. Dice que, pero no es mi culpa este ganado se promete. No, hombre, deje, yo voy a acercarle. Dice que le puse espinas y todo, arreglo bien el cerco. Dice que cuando la Milpa estaba ahí en Gilote, que estaba Giloteando, había un toro de que solo empujaba una vaca. Ojalá a que botara el cerco para que los demás entraran. Dice que como que sabía, dice. Dice que entró. Coronavirus. Y entró todito, entraron todas las vacas. Al siguiente día en la mañana, aquel vino, dice como diez matitas habían paradas nomás, desde lo que le habían dejado. Habían como seis tareas ahí. Y todito, dice que él todavía se fue en la mañana a decirle a Don Tono, allá a la siguiente. Dice que le, mira, dice que le dijo. Yo te dije, dice que le dijo, pero no quisiste hacer caso. Pero mira, para que no perdas, dice que le dijo. Andan de tilo y que te de. Que te de este, dos sacos de maíz amarillo. Dice que le dijo para que te alivienes. Es que la culpa era de él. Pues si es que él le dijo todavía. No era la culpa de él. Pero dice que tenía un toro que si era lacra, dice. Porque dice que agarraba otro animal. Ya vimos por qué. Y empujaba hasta que botaba el cerco. Esa animalita es eso. Ya está haciendo masita. Ya imagina, decía. Vamos mamacita, vayan, hombre. Ay de verdad. Mambo. 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 Y solamente dice. Layo cuenta eso también que tenía un toro así. Dice que si era malilla para agotar un cerco. Dejaba que las vacas se acercaran al cerco. Y un solo tope les pegaba. Y como con la fuerza de él y el peso de la vaca. Y la vaca como quedaba. Toda jodida. Toda jodida. Toda jodida. Con los alambres. Caminando con la vaca. Mas la vaca. La vaca. Por una comían todas. En que sacrificamos uno para la vaca. Sacrificamos una bicha ahora. Ya va bien. Ya comimos toda. Porque lo mejor sacrificamos eso y lo comemos. Porque... Porque niños que a los animales. Cuidemos a los animales, hagámosle el salpín con venezolos por todo el mundo ¿Vos no habías entendido por qué era? No, todos escucharon mal porque yo les decía, no lo hagan en Santicón, no que lo íbamos a ver Hasta los cinco dólares, anda ahí Niños, no peleen, ya saben que pelea de hogar se deja para el hogar La creciera me está diciendo, ay, qué cosita más bebé, cómo no me voy a emocionar Se vio mucho el descuido de la ciudad, se vio mucho el descuido de la ciudad Le digo descuido porque antes no se miraba, se miraba así como si ve, chapeadito, todo bien Así era antes, antes, antes Todavía cuando yo trabajaba aquí, todavía todo esto aquí era limpio, ahí estaba el Sacatal verdecito, todo ¿Y por qué es eso? Pero hoy sirvió de bastante porque hoy se miran bastante estos animales Y antes no se miraban Ah, sí Y después ya no se van a ver porque van a botar toda esta montañita, entonces no voy a volver a vivir No se van a ver pero siempre van a estar, creo yo Escondido siempre encuentran Se esconden más Se esconden más No creo porque así se le hace más fácil Pero es que antes me acuerdo que sí había conejos, men, porque antes cuando veníamos con Marvin a conejar agarrábamos conejos Hay muchas culeras grandes y hay mucha manada de coyotes y eso se lo come Ah, eso se lo come Por eso ellos se meten en el Saital que está allá y se meten por los coyotes Las culebras se vienen aquí Sí, es cavando En esa cueva donde estaba este, ahí se lo come un culebra No, se lo comía porque tenía que carbar demasiado para meterse así Y como es peña no... Una culebra sí se lo come Una culebra sí Sí, la culebra sí Pero un coyote no Y así como estaba dormido se lo come la culebra Sí, fácilmente Qué cosa sería en Bacama, que lo dejamos ir y venga un águila y se lo pase a llevar Oye, es una de película Esa cosa bonita Solo porque anda una de plumas Una de chiquilladas y todos los papás En fin Hablante de todo esto de los conejos, de las vacas, de los tantos animales que estaban en peligro de extinción Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, no voy a hacer hablar así mariconada Sino que miraba de esas mariquitas, unas que estaban en las flores, unas de colores Así como la camisa que anda aquel Ajá, roja Ahora, ahora ver una mariquita es rarísimo Las mariculas Pero es que depende, eso anda en los jardines Las mariculas a la celeste también Si me da una Si me da el favor, gracias Aquí anda una Ajá, cabal Una blanca con un negro También es negro También tiene rojo, ve No, el casco le da el favor ¿Ah? El casco le da el favor porque sí es pura maricula Es el único que es, eh Vaya, entonces continuamos recto aquí o vamos por la orilla o por donde No, aquí está lo malo, tío Ah, el palecoco Aquel es uno y ahí está el otro palecoco Uuuu Y recuerde que la cueva se va a callar donde iba Ah, la cueva se va a callar Ah, la cueva se va a callar ¿Pero a dónde? Aquí hay que lo ponga, ve Ajá, sí, 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 sí Espere, 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 más allá, después de la leña ¿Te mordió o te aruñó? Aruñón 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 Aruñón, ¿cuál fue después? No Pero para que se confió cuando yo el suelo Ajá, pensó que iba a seguir corriendo el suelo Pero aquí, aquí, ve Espere, ve ¿Para? Vaya, por ahí, ve Por ahí Pero quita de donde vaya porque yo tengo que ver para dónde va Yo voy a contar hasta tres, si no corre yo le tiro un abrazo Agarren al chucho Para que no lo vayan a asustar y nada Pues déjenlo que él solito lo va a soltar Y él solo lo va a correr para donde quiera Agarren al perro para que no lo vaya a agarrar y nada Sí, agarren al perro Si, agarren al chucho Es mi malata más muerto que vivo No, agárrenlo Él es de tontín, él no hace nada No le va a alcanzar Ya No le alcanza va Vaya, cállense Vaya De silo de equilibrio Por fin la tía también Hombre, está necesitioso Quitaste vos No te quité 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 Solo aplaude y corre Solo aplaude y corre Solo aplaude y corre Déjalo 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 ¡Hueel! 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 Aquí, yo veo que aquí va a dar el resto Es que busca, busca dónde refugiarse Miren, no es nada bruto Porque sabe que allá está la gran montaña Allí no iba ni siquiera en primera Ajá Es que iba tranquilo Allí iba como... Como... Como trotando Se sintió seguro Por eso es que... Por eso es que corrió así Si se hubiera sentido acosado por un perro o algo No lo agarra nadie Es muy raro un perro que alcanza un conejo Ajá Ah, sí, acabado La verdad La verdad no he confiado yo Mi pregunta es Así corre... Así correramos que tiene usted en la sede No, ¿está armando ahí? No, no Los cazadores Los cazadores Aquí anda, normal, ahí anda Esperá que lo agarraron allá Sí Seguramente me agarraron con le voy a ir Una bruja Una bruja ¡Que tú no te hagas! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Está buenísimo! Este lo hemos sacado de transformado. A ver, yo mejor me largo ¡Shh! ¡Yo no le! ¡Shh! ¡Shh! Y no hay nada trabajando por nada. ¡Puro enfermito! ¡Cama y nos vamos a ir a la cueva pues! ¿Cómo no hija? Por allá vamos. ¿Dónde está la cueva? ¿Resto? Más lejos todavía. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? No la miro, veamos. ¿Es que es de palo o no? ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? Ah. Es de... Está bonito. ¿De qué? Vamos a ver. Eso es como que es un bosaico, pero es muy grande. Ajá, un bosaico. ¿Almendro macho es? Un bosaico. ¿Almendro macho es? No, es cenicero. ¿Qué es? Es cenicero. Pero no es cenicero. ¿Y qué? Palo. Es árbol. Pero sí está bonito porque está bien verdecito. Si te fijas hay que más sobresalen todos los árboles acá. Y tiene como figura de árbol, o sea, para arriba. Esa sería otra clase de árbol que podíamos plantar. ¿De cuál es? ¿Cenicero? Con un palo así, cabal en medio de donde está el otro. Ajá, cabal. ¿A poquito? Uy, qué chula, por ahí. En su terreno que está ahí enfrente, ¿por qué no hay árboles así y en otros terrenos? ¿Por qué no habíamos hecho esto? Porque no plantaron ningún tiempo, hasta nosotros nos va a tocar la... ¿Cenicero es, don Fé? ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? De venir a caminar acá, todo esto. Y el gavilán también, que parece el cenicero y no el cenicero. ¿Cómo se llama el gavilán? El gavilán le dicen al palo. No sé por qué era el cico, yo sí lo conozco. Es igualito al cenicero, pero no echa de esa misma vaina que el cenicero. Pero sí está bonito ese palo, bien verdecito. No, y ese no es nada, el que estamos allá, de las que chulo. Y después del monte para allá, ya no ha llegado. Es del... Es del... Ah, ahí está lo quemado, ¿verdad? Es que él me lo ha derrotado a la montaña, donde está todo el cenicero. Ah, qué bueno. No, pero estaba aquí. No había más oye ahí para allá. Ah, de ahí para allá hay elmer. Y cabalito, miren, donde están los grandes palotos. Ay, papá, ¿y de aquí para abajo crees que no hay cosas bonitas? Oiga, ¿qué hay cosas? Lo único que ahí se escuchaba más... Gracias, mamá. Yo sé que Julio tiene sus párpados en los ojos y no logra extinguir a las grandes palotas. No conoce para abajo que está Julio. Estamos acabando, hombre. Sí, con el... Y después sale para qué lado. Caballo de un tiro, quizás. 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 Porque es seco. Está igual que yo, que no le doy la cocina. Está igual que nosotros. Esa está igual que la fácil, Manu, pero fuera la pobre. Pero pobrecito, porque... Es igual que ayer, bien gordito. Pobrecito. Ego no está gordo, hijo. El caballo. Este es el ejercicio. Este lejos está tan caliente. ¿De qué le vamos a salir el caballo? ¿Dónde está ahorita? A la cueva que se fijó. A la cueva que se fijó. A la cueva. A la cueva. A la cueva, vamos aquí. ¿Antes dónde verlo? Luego vamos para abajo. Luego al palo de último. Y luego al palo de mango. Aquí va, ahí, que también. A la cueva y al palo de mango. Quiero ver la cueva. Aquí va. Y el mafán anda viendo. La cueva, sí. Quiero ver. Ya hice el plano, pues. Ah, quiero ver. Qué cosa, pues. acérquelo más, acérquelo más porque tengo mi opinión no veo mucho, calmate Kevin lo voy a marcar hasta donde llegamos de donde venimos y a donde vamos venimos de la sede hombre pero si marca ahí ah no, no, no no aparecemos nosotros ahí también cama no, no aparecemos donde es que aparece, donde es que le damos para donde uno la sede, aquí donde uno está es como en google pero o sea que estamos retirados en la calle no, no por allá está ah, si estoy viendo la calle principal chispas y este es el río o que? no, eso es la calle es lo que vamos a recorrer es virtiente? eso es lo que vamos a recorrer pues que es eso? yo no entiendo yo no, a ver que es eso a ver es que está haciendo puntos no, marcando todo el terreno acá uno que es este, como dice? estudiado yo también soy estudiada y entiendo también no, que es eso que están haciendo? puntos y rayos ahorita está haciendo un pino de navidad parece como que fuera un no, está haciendo un plano cartegiánico que lindo todo lo que vamos a caminar eso no es lo que vamos a caminar hija ese es todos los terrenos de él ah, ya lo caminamos no, todo ese es los terrenos de él no, yo no sé yo no estoy hablando es una mujer parada embarazada es que no está haciendo el mapa de centroamérica está haciendo el mapa de todo 4k ese es todo lo de él lo del 4k y yo no es nadie si, cama es suya pero está grande ah, chiquito yo guarde y usted cómo se acuerda y por qué ay, yo no entendí ay, yo no entiendo nada y qué es eso? ah, eso es lo de la yitaba mire, está engolgando el panalbe acá bueno, todo eso estamos donde está ese punto azul nosotros ajá, estamos cerca del cerco ese punto azul ajá entonces tenemos disponible para recorrer todo esto hasta llegar a la calle y la cueva dónde está? la cueva está por aquí o sea que la cueva le pertenece a usted mire si han fijado, háganlo así por aquí está la cueva o sea que le pertenece a usted la cueva mire, ni hemos recorrido la mitad y ustedes piensan que vamos Dios me guarde vamos, pichate se da el gusto a la cueva como square sugar, digo y entonces y entonces cama entonces estamos a mitad de camino a dónde aquí? y aquí para dónde don Johnny? y ahora vamos para dónde? para la cueva cama vamos a ver la cueva mamá crucemos para allá mejor pero para ver la cueva